Parte b. Sea k igual a 4, entonces f es igual a 1 entre x cuadrada menos 4x. Determina si f tiene un mínimo relativo, un máximo relativo o ninguno de ellos en x igual a 2. Justifica tu respuesta. Bueno, pues aquí tenemos a f , pero también acá arriba nos daban cuánto valía f' de x. Esto de aquí, ¿recuerdas? Déjame anotarlo, f' de x, f' de x, es lo mismo que, bueno, k, pero k en este caso vale 4, entonces me va a quedar 4 menos 2x, esto dividido a su vez entre x cuadrada, x cuadrada menos k por x, pero recuerda, en este caso, k vale 4, 4 por x, todo esto a su vez elevado al cuadrado. Muy bien, y ya que tenemos toda esta información, voy a bajar de nuevo mi pantalla y ahora sí, vamos a resolver este inciso b. Ya sabemos cuánto vale f de x y cuánto vale f' de x. Y si estamos buscando mínimos o máximos relativos, entonces debemos estar interesados en los puntos críticos, especialmente cuando f' de x es igual a 0. Entonces, si f' de x es igual a 0, lo que queremos es que este numerador sea igual a 0. 4 menos 2x sea igual a 0, ahora, si sumamos 2x de ambos lados, me va a quedar que 4 es igual a 2x o que x toma el valor de 2. Y observa, era justo lo que nos decían, que x toma el valor de 2, entonces estamos comprobando en este momento, que f' de 2 es igual a 0, o dicho de otra manera, que 2 es un punto crítico. Bueno, ya sabemos que sí es un punto crítico, pero ahora hay que ver qué pasa con la primera derivada de la función antes de 2 y después de 2, para ver si es un mínimo relativo o un máximo relativo. es decir, si la función está creciendo o decreciendo, antes y después de x igual a 2. Y bueno, entonces vamos a ver qué pasa con f' de x antes de 2. Vamos a fijarnos si la función está creciendo o decreciendo, entonces vamos a escribirlo. Cuando... cuando... x toma un valor menor que 2, ¿qué va a pasar con f' de x? Entonces, f' de x, ¿cómo se comporta? Bueno, pues observa, aquí tengo 4 menos... y no sé, supongamos a x igual a 1... 4 menos 2 es algo positivo entre algo que siempre será no negativo, porque aquí tengo esto elevado al cuadrado, entonces me va a dar algo que es no negativo. Eso quiere decir que f' de x va a ser mayor que 0, cuando x es menor que 2. No sé, podemos poner aquí, por ejemplo... por ejemplo, ¿qué pasaba con x igual a 1? Bueno, f' de 1 me va a quedar... y me queda... 4 menos 2 es 2 entre 1 al cuadrado menos... 4 por 1 es 4, entonces me queda 1 menos 4, lo cual es menos 3 al cuadrado, me da 9... 2 novenos. Ahora, esto pasa cuando x es menor que 2. ¿Qué pasa cuando x es mayor que 2... x es mayor que 2? Bueno, ¿qué va a pasar con la primera derivada? f' de x va a ser mayor que 0 o menor que 0. Ahora observa, voy a tener 4 menos 2 por algo muy grande, lo cual me va a dar 4 menos algo más grande que 4 y entonces esto de aquí será negativo y eso quiere decir que f' de x va a ser negativo, porque al final recuerda que estoy dividiendo entre algo que no es negativo, entonces f' de x va a ser menor que 0. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo esta información? que si tenemos algo que va creciendo... va creciendo mientras nos acercamos a algo donde su pendiente es 0 y después empezamos a decrecer, entonces lo que estamos viendo, sin dudarlo, es un máximo relativo. Déjame notarlo. Esto significa... esto significa que x igual a 2 es un máximo relativo de lujo. Ahora, otra forma de resolver esto mismo sería fijarnos en qué es lo que pasa con la segunda derivada de x, con f' de x y ver si tenemos algo positivo o negativo y eso nos dirá todo acerca de la concavidad. Es decir, sacando la segunda derivada veremos si tenemos algo cóncavo hacia arriba o algo cóncavo hacia abajo. Pero si observas esta función e intentas calcular la segunda derivada, bueno, pues observa que se ve un poco peliagudo. Así que te doy un consejo, siempre que estés en una parte del examen AP y llegues a una parte que se vea muy, muy peliaguda, como tomar la segunda derivada de f de esto que tenemos aquí, se ve bastante difícil o bastante tardado, busca por otro camino, porque seguramente te saldrá y vas a poder obtener la derivada de esta función y seguramente eso funcionará para obtener el resultado, pero no creo que sea el camino óptimo. Entonces, en este caso, una forma sencilla de resolverlo es pensar qué valor toma f de x cuando nos acercamos a 2. O tal vez otra forma de pensarlo es qué pasa con la función, está creciendo o decreciendo, a medida de que pasamos por este punto, por el punto x igual a 2. Entonces, x igual a 2 es un máximo relativo, esa es la respuesta de mi inciso b.